Gracias. 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 Y este libro, a pesar de que vean que es pequeñito, tiene una gran riqueza. El precio es 10 euros. Parte de la recaudación va a ir a la Asociación de Herosis Múltiple, porque creo que es una enfermedad que destruye muchísimo al ser humano y creo que necesita más vis la comarca en la covarca, en este espacio y además en esta covarca mi parte era un poquito irreverente en cuanto a que decía cosas que a lo mejor no se deben decir entonces yo voy a seguir esa línea estamos en el campo del Gibraltar, Aferinox, muchísima industria mucha industria, mucha contaminación y quizás Granbar por esa explicación de que haya tantas personas afectadas por esta enfermedad por la DNA el tema es que si es cierto que se debería dar mayor apoyo, yo lo que hago simplemente es contribuir un poquito con mi granito de arena Mediación es a gran desconocida porque se llama así la mediación nace en Europa en el año 1998 y desde entonces se han dado mucho en la covarca del campo de Gibraltar fuimos pioneros y en el año 2016 nació la Asociación Mediadores del campo de Gibraltar a dos compañeras que están aquí o más tres, mejor dicho lo pueden corroborar hemos luchado mucho y mucho más hemos hecho muchas cosas, empezamos 56 compañeros la verdad es que sí esta mañana esta mañana en la entrevista que me ha hecho Nono de Canal Sur digo ¿cómo definiría la mediación? y se me ocurrió la mediación es el camino de Oz todos hemos sido niños ¿no? todos hemos visto esa película ¿no? y cuando entras en el camino de Oz no tienes ganas de salir porque cuando conoces la mediación y lo que realmente puede aportar y darte no tienes ganas de salir de este camino entonces la gran riqueza de este libro que tiene un tamaño pequeñito tiene una letra bastante asequible como me decían algunos dije tiene dibujitos de colores tiene dibujitos de colores es que transmite de forma muy cercana es un compendio en muy pocas páginas de todo lo que es, lo que puede y lo que no puede hacer la mediación por todas las personas entonces pienso que eso es su gran riqueza decir que es la mediación la mediación es otra forma de acceder al sistema de justicia una forma mucho más rápida mucho más ágil mucho más asequible con un coste emocional menor y un coste personal y económico menor muchas veces decimos es que tenemos enemigos los abogados somos nuestros propios enemigos porque no queremos la mediación yo soy abogada ya llevo casi 30 años pero si tú como profesional quieres darle a tus clientes lo mejor eres un mejor profesional eres un mejor profesional y si tú sabes que para un tema le puedes dar la mediación porque va a conseguir un mejor resultado eres mejor profesional luego entonces fidelizas a tus clientes de eso es de que se trata una pregunta por supuesto que es decir debe de tener un mediador a ver para ser mediador la ley dice que con que tenga una dosis superior en formación profesional es suficiente además una formación de 135 horas por una entidad que está debidamente autorizada para ella es decir que esté homologada y demás y a partir de ahí te puedes dar de acta en el registro del Ministerio de Justicia en cuanto a la Junta de Andalucía tiene un perfil más específico y para ser mediador familiar tienes que tener un curso de formación de 300 horas con ello te puedes dar de acta en el registro de la Junta de Andalucía y puedes ejercer como mediador pero si me preguntas ¿te puedo quitar? si me preguntas para ser mediador ¿qué perfil es necesario? hay muchas personas que son mediadoras o mediadores de forma innata de forma innata porque tienen habilidades naturales para hacer esa función pero sí es cierto que la formación hace mucho el tema de que la persona sea empática pueda ponerse en el lugar del otro deja, bueno, escucha escucha activa no escucha para que esto en verdad sino escuchando de verdad a esa persona que muchas veces en el sistema de justicia me preguntaba ¿por qué debe recoger esto? porque en el sistema de justicia lamentamos mucho se hace lo que se puede con los recursos que tenemos pero sí es cierto que muchas veces justiciable la persona que acude no se siente escuchada no se siente escuchada y no porque los detrados no se lo expliquen sino porque no hay un espacio para esa escucha no hay un espacio para esa emoción no hay un espacio para que puedan soltarse es la mediación es la mediación la vez espándola es la mediación leyendo un mediador un mediador tiene que ser preferido según el tema que quiere hacer por ejemplo tiene que ser mediante de género es un mediador diferente a un mediador familiar o intercultural en general concretamente en España en otros países no pero en España en materia de violencia de género está prohibido aplicar la mediación en general en violencia de género está prohibido por ley a pesar de que como mediadores podamos ver que por ejemplo en aquellos casos en los que ya la violencia de género ya nos ha pasado y la orden de alejamiento ya no existe podría ser interesante aplicar la mediación pero en España está prohibido por ley no se puede aplicar la mediación en temas de vida en género entonces mediación familiar sí mediación familiar entiéndase por procesos familiares que tienen ciertos conflictos porque la mediación lo que hace es resolver conflictos los que nos encontramos a diario conflictos en tu trabajo en tu empresa en tu negocio con tu vecino el otro día me relataban por ejemplo en un bar que conozco que hubo un conflicto sobre todo en las familias en la edad de familia 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 también perfectamente incluso las personas mediadoras con la capacitación suficiente en psicología etcétera pueden escuchar desde la asociación de mediadores del campo digital en la edad de familia hemos realizado atención a menores siempre con uno de sus progenitores en presencia lógicamente pero hemos hecho atención familiar sobre todo es imprescindible muy 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 fácil si con el tema familiar y cuando hay niños con el medio pero se puede aplicar en problemas de construcción yo he llevado plentos de problemas de construcción de efectos de la construcción y lógicamente el modelo se resolvió a través de un proceso de mediación con especialistas personas mediadoras especialistas pues en materia de urbanismo arquitectos etcétera por ejemplo en otros campos puede ser interesante el tema de la la formación matriz psicológica es muy interesante para los procesos de mediación familiar cuando hay personas menores involucradas entonces prácticamente puedes hacer como han comentado ellas por ejemplo mediación intergeneracional quien se ocupa de nuestros padres quien se ocupa ahora de mamá de papá quien cuida al hermano que está malito quien se ocupa de eso pues ahí la mediación intergeneracional también hace una función muy importante a nivel ahora por ejemplo de mucha mucho ímpetu la mediación en administrativa ¿por qué? porque está el tema de la administración con respecto al usuario también es posible ahí ejercer la administración siempre y cuando se respete la igualdad ¿todos recordáis la imagen de las cajitas? un niño con una cajita ve una cosa un niño con dos cajitas ve lo mismo un niño con dos cajitas ve lo mismo la igualdad no es darle a todos lo mismo la igualdad es que todos puedan ser iguales pero no tienes por qué dar a todos lo mismo a cada uno para que pueda sentir esa igualdad una caja o dos cajas o tres cajas para leer lo mismo para ver lo mismo un niño de diferente edad diferente edad eso tiene que darle diferente cada niño cada persona tiene su necesidad entonces para que pueda haber igualdad a cada persona hay que darle lo que necesitará para tener su necesidad sí, sí también el libro que eres coordinadora oriental sí, en el libro al final del libro abre un capítulo dedicado a la coordinación de parentalidad en el año 2019 yo soy una persona muy inquieta me gusta mucho estudiar me gusta mucho aprender y creo que los límites nos lo ponemos cada uno y que todo es posible de hecho en mi dormitorio tengo esa frase todo es posible en realidad y a mí eso me motiva mucho entonces en el año 2019 justo antes de la pandemia me formé como coordinadora parental la coordinación de parentalidad es una figura que aquí está en pañales empieza a crucharse lo está en pañales la mediación porque no se escucha más el tema de mediación porque me sorprendió que en el 2016 yo estaba en ella como yo ella y las compañeras que están sentadas en la sede pero realmente no sé por qué ahora es cuando está sonando el tema más de la mediación en diferentes ámbulos porque ahora el pueblo necesita una solución porque la justicia lamentablemente no está resolviendo sus necesidades entonces ¿qué ocurre? hay que mirar a otro lado ¿cuál es el otro lado? la mediación ¿por qué? porque puede resolver muchas cosas pero si se le da la oportunidad la coordinación la coordinación de parentalidad lo que me voy a preguntar es para divorcios de alta conflictividad que es un divorcio de alta conflictividad cuando tiene uno dos tres cuatro cinco o seis tres tres esa misma familia eso se considera un divorcio de alta conflictividad en españa rige el principio de interés del menor hay que proteger de forma prioritaria al menor entonces para esos casos existe esta figura que depende exclusivamente del juez ¿no? y es el que el Olaque esa persona coordinadora parental se tiene que relacionar por los psicólogos con el colegio con los detrados con el juez que depende directamente de él eh con las partes con el entorno de cada parte si cada una es parte distinta y de lo que se trata es que esa figura de un menú por dejarla y que haga un mapa de cuál es qué es lo mejor para ese niño para ese niño para ese niño en esa situación en la que se encuentra entonces es una figura preciosa aquí en Algecina se está haciendo en varios lugares de forma muy incipiente no es es que a mí me llamó la atención porque sí la verdad el tema que ya no creo que sí que yo también soy como tú soy súper inquieta pero como me dijo Javier pero como me dijo Javier soy súper inquieta y ahora llevo dos o tres cursos y me hizo mucha ilusión estoy haciendo varios cursos de árabe y uno es de mediación familiar y otro cualquier tema o cualquier cosa que pueda llevar humildemente y digo mira parece que las cosas en la vida no son por casualidad porque cuando me lo digo Javier veo el título y digo no lo creo que es y entonces pero sí lo que más me llamó la atención fue eso el coordinador pariental que yo creo que ahora mismo estáis una figura un poco conocida ya sea yo la formación la hice en Barcelona online pero en esta forma yo creo que veo una figura las empresas que lo están haciendo están en Barcelona y Madrid yo lo he hecho con la primera que la sacó que fue en Barcelona y la verdad es que funciona muy bien es para mí una figura imprescindible en todo el futuro pero lamentablemente no yo ya te digo que la mediadora de verdad siempre ha sido un tema que me ha gustado y lo he inventado hasta que conseguí alcanzar esos cursos pero si quieres el coordinador yo creo que toda la gente conoce esa figura ahora mismo también tengo que decir que en la comarca somos muy afortunados y gracias a la labor que hizo la Asociación Mediadora del Campo de Fiscal Paz tenemos PIMA que somos la única que no somos provincia y tenemos punto de información de mediación en Andalucía que atiende en San Roque en Algeciras y en la línea de la Concepción y eso es importante porque es un organismo dependiente exclusivamente de la Junta de Andalucía y atiende a todos los usuarios de la comarca atiende de forma presencial y online desde julio del 2020 desde julio del 2020 en reciente también realmente pero pues están haciendo muchas cosas y si no es la comarca que también es cierto que la comarca tiene muchas necesidades sí entonces para cuando la administración nos presta atención desde que ahí me ha más profundo yo le he dicho que yo digo las cosas claras pues oye que podamos atender también a los ciudadanos de los barrios no estaría mal ¿no? no sé estás cuestión de hablar no 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 te preocupes nosotros yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa y no me debo que guarde grabando pero cuando conocemos una persona o sea a través de presentaciones de libros o yo que participo activamente en temas de política de igualdad también aquí siempre que conozco a alguien sé que puede aportar un granito de arena yo lo que sea ya sabe que te tengo fichado para lo que me gusta ayudar que así me gusta creo que lo llevo impregnado pero como yo toda mi familia mis compañeras porque la verdad es que todos hemos sido una asociación muy activa y la verdad es que hemos dado mucho mucho y somos profesionales y queremos ayudar sí con mucha vocación yo te había dado por mí pero ahora por todos mis compañeros y somos profesionales que queremos ayudar tenemos mucha empatía pero aquí queremos solucionar es verdad pero porque nadie os gusta ahora nos ha costado el dinero muchísimas problemas no hay que puede pasar puede pasar nuestros despachos muchas horas de trabajo por la mediación desde el año 2016 sí 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 en concreto la compañera que está hablando es de las pocas que ha intervenido en varios procesos judiciales de hecho estoy en uno ahora mismo está en uno ahora mismo de cierta entidad de cierta entidad entidad económica y desde el juzgado se derivó directamente y bueno se está además con la dificultad de que se está haciendo en el modo híbrido es decir con partes presenciales y partes online o sea que porque también aprovechamos la pandemia para formarnos en mediación online con lo cual eso también luego también tengo aquí a mi soporte técnico que tengo aquí a mi empresa que me lleva la ciberseguridad que para mí es imprescindible mi orden center francisco trinente húmeda y la verdad que también me ayudó mucho con ese tema para proteger y para aprender porque una vez que ponen la cámara y demás y la atención de datos es importante es importante como está hoy día es importante que como decías cuando se hace el trabajo el trabajo que a uno le gusta claro no le importa dedicarle la hora que sea necesaria claro entonces se da igual hasta gastarte dinero en tu bolsillo es que nos está costando en tu bolsillo y a todas lo digo también porque en tu bolsillo me cuesta mucho difundir porque llevamos con él desde el 2016 en la asociación de medias para progresar y desde el 2020 en el clima o sea hace poco veinte veintiuno veintiuno le llevamos casi cuatro años la verdad pues está difundido realmente a mi me sorprendió pero es verdad que lleva poco tiempo el tema de de esto del tema mediación y me sorprendió que aunque no porque hace diez, veinte años pero sí que desde el 2016 ya estuviera en tu bolsillo en tu bolsillo aquí y que comenzamos como lo pueden corroborar las dos compañeras María Ángeles Romero y María Ángeles Salcedo y Mercedes Puche y Mercedes Puche perdona que no te lo he visto y no te lo he visto y no te lo he visto pues ¿en qué ganas vas? éramos cincuenta y seis ¿cierto? éramos cincuenta y seis y ahora se ha diminuido el número bueno como ha dicho la compañera la energía la tenemos muchos pero la gente también se va cansando prácticamente así que pero vamos seguimos ahí ¿verdad? con ganas hay un núcleo duro que no sí hay un núcleo duro que no se rígne porque funciona es algo que funciona y funcionará pero cuesta mucho que la gente bueno bueno lo que no sea lo que no sea lo que perdemos en el libro es que la ciudadanía no pueda decir que no tiene un recurso a mano sí 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 porque esto es muy sencillo muy ágil y muy asequible yo recomiendo yo recomiendo también recomiendo que conozcáis un poquito más a la asociación de esclerosis múltiple que está en el campo de fibra el TAC que tiene un timing que está aquí en el código QR ¿vale? y que ese timing es un euro que es un timing te lo van a ignorar sí timing es una plataforma de microdonaciones en la que tú solo puedes donar un euro al mes ah vale en función de cuánto más timis tenga pues más más recaudas es que a mí no sorprende no hay te sorprendería ver lo que hay sí pero te doy un euro para que te diga no 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 eso todo va a través de tarjeta o pero que yo pongo una notificación de un euro hay un enlace que te lleva al grupo de de la asociación de esclerosis múltiple que no puede notar tú te pones un insta al grupo y te tienes que registrar es que es muy complicado digo mira más fácil es registrarte el facebook todo el mundo tiene el facebook ¿vale? es muy sencillo porque te piden los datos y después te envió un email de confirmación y una vez que ya entras tienes que poner el número de cuenta y ya te vas al grupo y es un euro al mes y de grado que no lo escribes nunca nunca lo he escuchado es que vamos a ver esto pasa igual esto pasa igual que la mediación ah claro ¿cuánto tiempo lleva la mediación? mucho en España más de 30 años claro ¿por qué ahora la estamos conociendo? pues que ya es como respirar por hecho pues esto da igual yo ayer estuve aquí 3 horas con una usuaria con una recién diagnosticada de esclerosis múltiple de aquí de los barrios y me pegué 3 horas desde las 6 y media hasta las 9 yo no sé si va a volver a la asociación o no o va a ir un día o no pero esto es un camino continuo porque tú eres un profesional no, no, yo soy un enfermo yo lo vivo con fresco es lo que yo no tuve pero tu ayuda es profesional pero mi ayuda en algún momento es que yo ya tampoco puedo mucho más y el y un tema el lunes tuvimos reunidos la federación gaditana de personas con discapacidad física y orgánica porque yo después de muchos años me he enterado que mi discapacidad es orgánica no es física porque es mi órgano el cerebro que no funciona bien no es algo físico entonces a lo que iba eh nos estamos encontrando las asociaciones con un problema que es un relevo general de marketing ah claro entonces yo no ojalá dure mucho pero yo tengo también una vida quien me conoce sabe mi circunstancia el de otro de otra asociación el codrión Juan Antonio de aquí de la Montera que y la gente no tiene compromisos y mucha culpa tiene todas las asociaciones tenemos todas las asociaciones la de autoayuda con valor porque se lo ponemos todo tan fácil a la gente que la gente se acostumbra que se lo demos todo fácil y gratis no vaya a cobrarme mucho como me llamaron a mi el otro día de la asociación ah que vosotros también estáis para sacar dinero y yo digo que claro desde tú que aquí no estamos para sacar dinero me tenía que caer el tío a la cara de vergüenza pero bueno entonces ¿cuál es la misión? la nuestra como asociación como la de cualquier darnos a conocer más darle visibilidad ya no sé como lo ves encima de una antena de algo me voy a subir allí con con el Lorenz me voy a subir a a la cabeza de y bla y bla porque es que se hace lo que se puede principalmente al que diagnostican se esconde ya entonces yo no lo puedo mirar es así ya entonces yo siempre lo digo si aquí hay muchos enfermos el primero que no me da número porcentaje en la sanidad pública ya yo quiero saber que el porcentaje de la población de campo y plantar está diagnóstica de enfermedad llevo como 10 años detrás de nadie de clase ya ya hemos conseguido después de 15 años que haya una unidad de día para enfermos que no sean ocológicos porque antes tú tenías un tratamiento por vía ambulatoria y va a la unidad oncológica tú imaginaros una persona que la recién diagnosticada yo tengo compañeras que la han diagnosticado por 20 16 años esclerosis múltiple tomando y ahora te vienen a ponerte un tratamiento por viento venosa que es la unidad oncológica tú te vas a pensar es que me acuerdo ya no entonces le ando pelando pelando claro pero poco a poco si demasiado lento demasiado lento demasiado lento porque mira yo siempre pongo un ejemplo y yo no estoy en poder de la verdad pero y yo me alegro que se ayude a todo el mundo a ver Isabel lo hemos hablado pero también quiero que alegrarme porque me ayude claro claro a la mía es más fácil si os dais cuenta estamos en el año 2023 y ya 20 años para atrás UNICEF sigue utilizando la misma campaña la madre negrita con el niño negrito con la mosca en la boca sí y a ti se te queda la pena y vamos a ayudar colaborar pero mejor está tu vecino pasando hambre a ti no le estás ayudando es verdad porque porque queda muy bien decir que yo que me parece muy bien de Intermonofa Médicos Sin Fronteras pues que bueno eres que tal lo coño que tiene una frecuencia al lado que está ayudando al este al otro y no la ayuda porque no es lo mismo ser del club deportivo de los barrios que ser del Barcelona o del Real Madrid o de algunos de estos y esto es así nos guste o no nos guste es así pero que yo no pretendo competir ni llegar a ese nivel yo lo que quiero es mantenerme igual que digo es que no quiero ser el gerente de una empresa si quisiera ser el gerente de una empresa que me dejen a mi que el primer tipo de empresa es claro aquí tú te ves obligado a tener que buscar porque yo no puedo darle la rehabilitación física a mi mujer en la calle ni yo tampoco y además el día le enterramos a un compañero con ella que no ha durado ni un año el lunes me llamó la hija de otro que tiene ella la hija de otro tenemos que ayudar los seres humanos tenemos que ayudar no ella es una compañera de aquí de los barrios que por desgracia su hijo falleció con dichrofia muscular de lucha ella con 17 años cuando la planta de vida era de 14 ella es portadora de la enfermedad y normalmente el portador no desarrolla pero en ese caso ella se ha desarrollado en general entonces no solo le ha tocado luchar por su hijo sino también tiene que luchar por ella ¿entiendes? sí, sí, entiendo lo que pasa es que claro hay cosas que son llaman más la atención que me parecen muy bien pero tenemos otras para creaciones yo lo digo siempre he estudiado con un técnico de los barrios por el tema de tal digo mira este es el registro de asociaciones y mira que la primera sugestión que hubo el registro de los barrios es el registro de los barrios del año 2001 la más noticia es la asociación de autoayuda es el crerosis múltiple no puede hablar ¿qué pasa? que no tenemos la sede aquí tiene una que ver yo he atendido aquí hemos atendido ya tenemos de todo tú sabes una cosa Javier muchas veces las personas mientras no te tocas de cerca parece que tampoco sé que explicar mira yo llevo yo creo que si te digo unos 13 años ayudando afortunadamente directa a directa no he tenido pero sí muy cercana el tema del Arceime Arceime la asociación que tenemos tiene en el pueblo ha estado a punto de cerrar ¿por qué? porque la gente mientras no te toca no no como que no le duele es como que mientras no te toca algo que te duela parece que a los demás le tocan a los demás pero a mí no es que parece que se van a contagiar entonces se va a contagiar cuando hay personas a mí me la pregunta directamente a mí me la pregunta directamente si la creación múltiple está ahí y yo le he dicho sí el tema el tema de la gente cuando su papá o bueno que que no están no ya de cierta edad están cada vez personas de 50 y sí y no los llevan a los centros de día porque que dirán estoy dejando mi madre o mi padre o mi hermana allí y el problema que hubo cuando vino la crisis se ha tardado de los centros de día para la pensión cobrada tú no para el centro y al final era el acuerdito con Arceme allí en la cina pero yo tengo la pensión para el momento o sea hay problemas hay que hacer muchas en mi vida eso es todo más claro que lo hago así que bueno te vuelvo a reiterar lo mismo yo me quiero yo además lo saben yo intento colaborar con todo el mundo y participo en unas relaciones y he ayudado a crear y he ayudado a fundar asociaciones porque me han pedido la ayuda no tengo problema si lo que yo pueda saber pueda servir a alguien más porque no lo voy a hacer me alegraré siempre ahora estamos de moda 5 o 6 asociaciones nuevas que por desgracia han surgido de niños convulsiones raras entonces ahora mismo está solapado nosotros no somos tan visibles claro que hay que ayudarle pero hay que ayudarle a todos si no vamos a dejar de ayudar a uno para ayudar a otro no vamos a vestir un santo de vestir a uno para vestir a otro entonces hay que hacer cosas y se pueden hacer muchas o salir a luchar cuantas veces me he manifestado yo para el hospital de la niña a ver que parió y después tú veis a la gente y te ves a la gente quejarte y te ves a la gente y te ves a la gente tenemos que darnos cuenta que la sociedad tiene que salir a la calle y que tenemos que seguir nuestros derechos y entre ellos esto es mediación porque al dolor yo no lo sé es más barato solucionar un problema a través de la mediación que a través de un divorcio de un oficial o alguna fíjate no solo en tal vez estás hablando de hospital lo que tiene ahora mismo mucho mucho impito también es la mediación sanitaria porque se están tratando de muchos conflictos con pacientes médicos etcétera pero claro tienes que ser especialista en ese campo enfermeros etcétera es muy interesante bueno yo ya estoy firmando libros no sé quién viene a recoger tú y la Enrique a ver a ver a ver si alguien tiene alguna preguntita pero ella adelantando acontecimientos es que es la primera la que le tengo que explicar pero es que no me va a dar a ver a ver que lo mismo que nosotros estamos interactuando entre nosotras y tres adesos los que estáis ahí detrás sentados podéis preguntar lo que queráis a ver y yo está claro sí sí por supuesto qué vamos a encontrar en el libro en el libro vais a encontrar no me lo puedo creer te quiero mi 360 por favor continúa continúa en el libro su padre es quien ha hecho realidad el libro mi magenta es Ildefonso Sena en el libro te vas a encontrar de forma muy resumida y muy clara cómo puedes utilizar el recurso de la mediación si tú tienes por ejemplo un conflicto de pareja tienes un conflicto con tus padres tienes un conflicto con tu jefe tienes un conflicto con tu vecino hay referencias donde puedes acudir para poder resolverlo entonces leyendo el libro vas a tener una idea mucho más clara y cercana y sabes dónde acudir para poder llevar a cabo llevar a cabo los profesores de mediación te condensa en esa información toda su formación en mediación y poner a mediación yo cuando lo leí me lo leí en pion y te condensa toda la información que hay que saber de la mediación para qué sirve qué es lo que puedes conseguir toda la yo la conozco porque todo lo que es la mediación y lo que te puede ayudar muchas veces que hablas no es que es no sé si me explicas ¿para qué? ¿qué utilidad tiene? ¿para qué? ¿para qué? porque si yo tengo un problema con mi compañero de trabajo y eso va a producir un quebranto en mi empresa a lo mejor en mi empresa no le interesa iniciar me voy a buscar no te esfuerces ¿para qué? no te puede dar ¿qué es lo que está haciendo? ¿que es lo que? ¿que es lo que es? ¿que es lo que el arroz con densa? yo cuando lo leí yo con mis compañeros de trabajo mira aquí mira la sustitutos perfectas te lo quiero un poco eh escúchame escuchar el medio tengo su continuidad pero si lo palavo eh Yo no hice derecho, yo soy la segunda de siete, primera, segunda, aquí en la matriarca, el último que puso, la que puso todos los complementos. A mi padre, obviamente, a mi padre también, a mi padre está. El tiempo que mi padre no está, y entonces se encuentra a mi madre, porque tuvo siete hijos, la primera, la segunda y más. Entonces yo estudié derecho y estudié psicología y magisterio. Entonces cuando yo lo leí, me lo dijo, porque yo no lo sabía pasar a estudiarlo, pero recaló, lo leí del tirón. Yo vi, toda la experiencia que tienen todas las compañeras abogadas, si no, ustedes me dicen que no, me corregiré, solo para mí. Hacen toda la formación que mi mamá ha hecho con todo el tema de derecho, con el tema de la literatura, todo lo que ya se ha formado en mediación, pues resume aquí lo que es, para qué sirve, lo que puedo hacer, dónde puedo dirigirme. Y tú lo lees y dices, por acá, todo esto ya ahí puedo hacer. Entonces tiene solución lo que yo pueda, lo que es el problema que yo tengo. Y lo resume muy bien. Y es muy, está muy condensado, una ayuda muy importante. Es como si él pudiera condensar en un libro todo lo que él ha trabajado, difundido, lo conozco ya varias veces, pero es lo que me expresa. Todo lo que es él, que sabe de la esterosis múltiple, lo que es, como si podía ser, esterosis múltiple. Y él pudiera condensar todo su conocimiento, tanto porque ha sufrido, como lo que tiene que hacer, lo que tiene que dirigir, que tiene que ser igual, esterosis múltiple, o es un libro, o igual, mediación. Si no es esa la idea, no sé si me podéis... Habla, ya sé si es conmigo. Ya tienes tu boleto. Habla de Lima, como he hablado, viene con horario, número de teléfono, etc. Habla de la asociación Mediadores del Campo de Gilartal. Habla de la empresa que creé, gracias a mi amigo Francisco Clemente, gestora de conceptos. Y cuando yo hice el libro, cuando tú coges un libro, hace poco me decía una persona a la que quiero mucho, me decía, yo no me leí un libro de mil páginas ni Matau, ¿no? Y... no, yo estaba por ti. Estuve por ti del libro, ¿no? Por Ignacio, no, por Nacho, por Nacho. Saber a quién se lo estoy diciendo. Ah, ¿tí? Estaba detrás de los ojos. No, va detrás. Yo leo, yo leo. Pues, sí, sí, él también lee, pero... Este libro es para que una persona, lo pueda leer, lo hizo una persona que lee mucho, Sí, claro. Y con mucha profundidad. Como una persona que lee poco, como una persona que es ajena. Sí, sí, ¿no? Como que no. Y te queda claro lo que está haciendo. Y para que no se aburra. Yo lo he hecho de forma amena, para que la persona tenga interés y tenga ganas de hacerlo. Ahí estriba su riqueza. Entonces, para mí es un libro imprescindible si queremos que todos, 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 conozcamos qué es la mediación. Para mí. Y ya está. Por mí, si queréis preguntar algo, y disculpadme si antes no he dado la oportunidad de preguntar, ¿no? No sé si es la primera vez que lo hace. ¿La primera vez que lo hace? Pero, bueno. Yo después de tomar acostumbré. Y en muchos casos era la presentación, ¿no? Que no es el caso de la primera vez. Sí, sí. Damos un poco de fe. Damos, damos, damos. Bueno, entonces, yo agradecer a... A lo que no deje de ser también una guía, ¿no? Claro. Es que es un gusto. Y también agradecer al hotel la oportunidad, ¿sabes? Del espacio y, bueno, también la posibilidad de poder hacerlo. Te has respetado a muchas personas en ese libro. Muchas personas que tú has producido tu tiempo, con mañezos, que te han ayudado a poder hacerlo. Porque cuando tú conoces la mediación, tú la quieres aplicar a tu vida personal, de hecho la aplicas. Entonces, claro, aquí hay un poquito de cada cosa. Y sí que es verdad que para mí ha sido muy nutritiva. Y todos los compañeros que la hemos conocido coincidimos en lo mismo, que la mediación te cambia, te cambia el enfoque de vida, el enfoque de trabajo, el enfoque personal, todo cambia. Y más el mundo en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Máximo es en eso, porque el mundo en el que estamos, es de donde vinimos, donde estamos y donde vamos a vivir. Como no vayamos a esta línea, estamos confundidos. Porque tenemos que comunicarnos, tenemos que solucionar conflictos y cada vez más. Porque a la persona se gusta vivirnos, por mucho que haga concurso, somos muy poco empáticas, tenemos muchos problemas, todos y el que no, no está vivo. Es un palo, porque digamos, es imposible, que nadie me diga que tiene ningún problema. Es imposible, no está vivo. Y hay que solucionarnos a través de comunicarnos, de mediar y de utilizar lo que tengamos que utilizar para solucionar los conflictos. Y hacernos el menos daño posible entre todos. Muy bien, Fran. Porque el juez, ¿cómo hizo? ¿El que rompió? ¿El que rompió? ¿El que rompió? ¿El que rompió el niño con la mitad? Salomón. 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 el resultado porque intervienen otras partes, que es el juez, los testigos, las propias partes pueden manifestar o incluso agradar el tema. Sin embargo, la mediación, las partes son las protagonistas, porque son las propias partes quienes gestionan qué solución quieren darle a ese conflicto. Y la gama de soluciones es muy amplia, solo que esa solución siempre tiene que estar dentro de la ley. Y nos ponemos de acuerdo y el niño va para arriba, porque se lo partió por la mitad. Muchas veces en los conflictos así donde hay niños no nos damos cuenta de los prejuicios que causamos a ese menoma. Yo siempre que he tenido, yo creo que el tema de mediación lo he aplicado sin tener la herramienta adecuada. Cuando he tenido amigos que se han divorciado por un niño, se lo he dicho, es una personita que no ha perdido un día en este mundo y que les gusta, no les gusta, tienen que estar de acuerdo en todo. Yo no puedo tú decir blanco y lo decir negro. Es una educación en común. Que después tú con tu pareja por detrás podéis, como si queréis tiraros una pelota de la cabeza. Pero delante del niño hay que tener un cierto comportamiento. Porque según tú te comportes, el niño va a llevar una vida. Más derecha o se puede enviar en el camino. Porque en fin, las personas que se divorcian siguen siendo los padres de ese niño o de esa niña. Y tiene ese niño que evolucionar, es este adulto. Y aunque ya no llevan en el mismo techo, tienen a la vez que ser los que ayuden a ese niño a evolucionar y al ser, por Dios tanto. Después de cada uno te va a subir a tu Perú, pero entre los dos o juntos en matrimonio, o separado en divorcio o separación, tienen que hacer que ese niño suba niña. Entonces, aunque se lo colapó y le diría bien, ¿no? Pero si no vamos a hacer los baños, eres maestra. Yo no soy maestra, yo no soy maestra. Entonces, si no, la suerte es bueno para el niño, por supuesto, porque ese niño es el que después será el ser humano que esté en el mundo. Porque el mundo no es mío, el reto es para mí. Es para sus hijos, ni siquiera para ellas, para sus hijos. Y que es que se diga ahora. Porque si no, este mundo no estaría, pues lo sigamos todo. Es así. No sé nada. Pues sí. Pues. ¿Dale, te decís algo? A ver. Dale está calladito. No, no, no lo haces. Yo creo que estoy callado porque es muy interesante lo me gustaría hablar tú. Yo, muchas veces, como estamos aumentando, decimos los ayuntamientos, yo aquí vengo como gestor cultural y existencial de todas estas cosas que hacemos gracias también a Mayor Oseo para aportar cultura a todos rincones, da igual que vengan de la línea, que vengan de la estreita, que vengan, nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para que vengan todo el mundo. Y que ya se ven, lo digo yo y lo reitero, el que tenga alguna idea, el que tenga algo que expresar, cualquier cosa, el que hay que tener en el libro, hacer cualquier campaña para las acciones de mano, estamos aquí abiertos para hacer toda la cosa y lo que estaba ahí comentando, si hay que darle visibilidad, aquí estamos nosotros para darle visibilidad a otras cosas y que todo el mundo se entere de todo lo que se trabaja, se hace y que a veces es por desconocimiento que la gente no llega, pero por lo del timing, por eso se explica y la gente, hay cosas que no tienen todavía enterado, entonces para eso estamos también nosotros aquí, así que por mi parte tenéis las puertas abiertas para vosotras, a ver y todo lo que quiera, para participar con nosotros en todas las actividades de la lengua entre todos los países. Muchas gracias. De hecho, si me lo permiten, me lo permití. Si me lo permití, ahora el 20 de octubre, el día 16 de octubre es el día de la mujer escritora. Y vamos a hacer un pequeño acto entre el día de la mujer escritora y el día de la biblioteca que era el día de la mujer escritora y el día de la mujer escritora y el día de la mujer escritora. Vamos a hacer el día 20 con una asociación con la que colaboramos frecuentemente que es Academus, vamos a hacer un recital de poesía o de relatos, ya cada uno trae, damos la libertad y cada uno lea un relato o una poesía, de lo que quiera, de mujeres, y normalmente lo hacemos de mujeres andaluzas. Para que salgan a algún, esas grandes poetas que nos da la historia y que son una carrera desconocida. Entonces el día 20 a las 6 de la tarde, se ve loco, en la biblioteca municipal está hecho de invitada. Y a partir de ese día, tenemos también lo que es el octavo, noveno, ciclo de escritores. Que viene desde la línea, de las escritas, hasta de la provincia de Cádiz presentando un libro escrito para hacer los barrios. Como dice Dani, tanto él como parte de la OCEA de Cultura del Ayuntamiento de los Barrios y la Asociación Cultura de Mujeres de Luzza, todo lo que llega a nosotros y podemos ayudar, aquí estamos. ¿Y esto cuando ha dicho? Muchas gracias. ¿Habrá un abrazo? 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 El viernes 20. Las dos cosas, ¿no? Mujer escritora y a la celebración del Día de la Conventera. ¿Esto eran después de la conferencia de prehistoria, no? Sí, empieza aquí a las 4 de la zona de historia y no todas 6. Vale. Aquí no nos unimos en este fondo, es el día y así que a la edad. Aquí no me la ponemos que no me da tiempo llegando mucho. Especho. Especho. Me lo encontré, mirad, un libro que no he presentado, porque llevamos ya, bueno, yo llevo 4 años con... ¿Y el mío para cuándo? ¿Y el mío para cuándo? ¿Para cuándo? No, mirad. No, no, bien blanco. Necesitas mediación. No, no necesitas mediación. Es que el caballero le da prioridad a un poco más ancho a la presentación de su libro. La oportunidad la tuvo. ¿O no? Dice que cuando le han presentado su libro. ¿Y la tacita? La tacita ya no hay. Es que cuando tuvimos una época que a cada escritor que presentaba su libro, como... Seikio. 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 Y tuvieron un recuerdo nuestro regalamos una taza. Ah, no. Ya no queda. 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 No pasa nada. Es verdad que todo lo que nosotros podamos hacer, a través tanto de la asociación como de Dani, encantado de ayudar. La verdad que me dijo Javier, desde que tú conoces a Javier, digo que pues Javier. Yo no sé cuántos años de allá. Yo qué sé. Yo llevo 22 años en el mundo asociativo. Pero creo que digas, desde el principio. Desde el principio. No, no. Si el problema es no los queridos. Es que no sé cómo se van a quedar. Mira. Dice que no los pienses. No, no, no. Si, no pienso. Yo me quiero invitar en vez de hacerlas. Me lo contré. Me lo contré. Me lo conté. 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 No, no. Pero esta de prioridad. Pero esta de prioridad. No es la prioridad de los Aestira. Aestira le tengo que ir a su amigo. Que como lo llame nuestro amigo mío. No, no. Ahí ya para que vámonos. Ahí ya para que vámonos. No. Es un vuelo muy... La escritora quiere firmar libros y... Es que no es como cuando el pines se firmó. Y eso. Esta por ahora ella va... Ya ha por el río. Ya. Damos cerrado la... Sí. y el que manda usted